No, si al final va a resultar que los autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, se van a parecer más de lo que ellos creen. Pero a bien que se lo dice. Conocéis al director PC, ¿no? Creo que es uno de los personajes más memorables de South Park. ¿Quién dirige el periódico escolar? Porque le voy a partir las piernas. Ah, él dirige el periódico escolar. ¿Le va a partir las piernas, director? Satiriza a la perfección a todo el fenómeno de lo políticamente correcto. Encarnado en un personaje radical, agresivo, obsesionado con la ortodoxia de sus normas, prestando atención a nimiedades, obviando el contexto, contradiciéndose a cada rato y ocultando su hipocresía con más discursos políticamente correctos. ¿Le pregunta qué quiere decir o solo le hace la pelota porque se siente incómodo? ¡Que no estoy incómodo! También es el rostro de una realidad que, queramos o no, nos ha imbuido. Porque todo es políticamente correcto. Incluido tú, aunque creas que estás en contra de la corrección política. Entonces, ¿qué es la corrección política? ¿Qué tipo de personas PC existen? ¿Es la PC algo puramente político y material? ¿O es algo mucho más profundo? Quédate hasta el final y veamos qué tan PC eres. Comencemos por el principio. ¿Qué es la corrección política? La corrección política es suscribirte a PsychoBlog y darle al botón de la campanita. Si lo haces ahora mismo, serás la persona más políticamente correcta del canal. Venga, que es gratis. Y bien, terminada la autopromo, comenzamos de verdad. Como en todo este tipo de temas, es difícil llegar a un consenso y depende mucho de quién defina la palabra. Pero por ahora he podido encontrar tres significados. El primero, corrección política, o su adjetivo, lo políticamente correcto, que a partir de ahora abreviaremos como PC, por economía de saliva, lo podemos definir como anexión a una doctrina política ortodoxa. Es decir, lo PC es una forma de cumplir y de adherirse a unas normas políticas de forma ortodoxa y rígidas, donde no hay cabida para la duda o el debate. ¿Esto quiere decir que consiste en hacer cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Y nunca mejor dicho, puesto que los primeros registros de esta expresión se remontan a la Alemania de principios de siglo, donde se otorgaban permisos especiales a los arios cuyas opiniones eran políticamente correctas. Es decir, que se adherían a la perfección a lo dictado por el partido. Un significado parecido tenía la expresión dentro de los debates entre socialistas y comunistas en Estados Unidos, donde los primeros criticaban a los segundos por instaurar formas correctas de aplicar sus políticas. Entendiendo esta forma correcta, cómo o se hace lo que yo digo o no se hace. A partir de los 80 surge una segunda definición. Se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar la exclusión de grupos considerados desfavorecidos o discriminados. Esta definición no suena más, ¿verdad? Y es que básicamente es la aplicación de políticas progresistas inspiradas en ideas de la nueva izquierda estadounidense. Y la tercera definición surge durante los 90 hasta la actualidad. Y es una forma peyorativa. Es un hombre de paja creado para criticar las políticas progresistas de izquierda por parte de la derecha más reaccionaria. Tenemos tres definiciones de lo que se ha convertido en el eje central de la batalla cultural en Estados Unidos y que ha generado un gran debate sobre lo PC. ¿Y tú? ¿Estás a favor o en contra de lo políticamente correcto? Los defensores de lo PC defienden la naturaleza transformadora del lenguaje. Este puede modificar creencias y actitudes que pueden llevar a un cambio social significativo. Los defensores de la PC creen que sus preocupaciones por la tolerancia y la igualdad son legítimas. Y que la censura es una medida preventiva para que los grupos desfavorecidos no sufran más discriminación. Algunos defensores de la PC incluso llegan a creer que los oponentes de la PC maltratan a sus defensores para que los hombres blancos heterosexuales puedan mantener sus posiciones de poder. ¿A straight, white, male? No, it can't be. We killed them all. Por otro lado, los detractores del PC indican que promover la tolerancia de las minorías y miembros de los grupos históricamente desfavorecidos hasta el extremo pueden desembocar en acciones intolerantes en sí mismas, como la propia censura, por ejemplo. Critican a los defensores del PC a menudo por cometer los mismos males que afirman corregir, incluida la discriminación inversa y la supresión de la libertad de expresión. Creen que el movimiento del PC es una forma de marxismo cultural, comparando la filosofía del PC con los principales elementos de los regímenes leninista, estalinista o maoísta. Estos son solo un puñado de argumentos de gran debate que surge en cuanto a la PC. Existe esta obra que recoge los principales argumentos en pro y en contra de la PC en uno de sus debates más importantes. Al final de este se realizó una encuesta entre el público. ¿Estás a favor o en contra de la PC? Y ahora esto te lo pregunto a ti. ¿Cuál crees que fue el resultado final de esta encuesta? ¿Estaban más a favor de la PC o estaban más en contra? Déjalo en los comentarios porque justo al final volveremos a esto. Pero independientemente del debate y de sus definiciones, todo lo relacionado con el fenómeno PC es algo que nos toca de cerca. Porque no solo es un fenómeno político de izquierdas, sino una manifestación de nuestra capacidad de ofendernos en general. Y esta puede ser instrumentalizada por la izquierda y por la derecha. Y esta capacidad de ofendernos tiene que ver mucho con el espíritu de los tiempos que corren y con nuestra personalidad. La PC se puede medir. ¿Cómo? Atento. Christy Bropp y Jordan Peterson confeccionaron una escala de PC muy concreta. Con 192 ítems que miden lenguaje, las creencias y las emociones relacionadas con la PC en función de su lectura de artículos de noticias, libros y trabajo de investigación sobre la corrección política. La lista fue revisada por profesores y estudiantes de posgrado, que terminaron añadiendo además cuestionarios sobre personalidad, coeficiente intelectual y sensibilidad al asco. Al final, unos 332 participantes completaron esta nueva escala de la PC. De todo lo medido, delimitaron dos dimensiones diferentes. PC igualitarios y PC autoritarios. Los PC igualitarios tendían a atribuir una base cultural a las diferencias grupales. Creían que las diferencias en el poder grupal surgen de las injusticias sociales. Y tendían a apoyar políticas para apuntalar grupos históricamente en desventaja. La respuesta emocional de este grupo al lenguaje discriminatorio parece provenir de una motivación subyacente para lograr la diversidad a través de una mayor igualdad. Y se supone que cualquier desviación de la igualdad es causada por la cultura. Por lo que sus creencias nos llevan a abogar por un gobierno más democrático. En cambio, los PC autoritarios tendían a atribuir una base biológica a las diferencias de grupo. Apoyaban la censura del material ofensivo. Y apoyaban políticas de justicia punitiva más duras para los transgresores. Esta dimensión de PC parece reflejar más una sensibilidad indiscriminada a la ofensa. Y parece provenir de una motivación subyacente para lograr seguridad y estabilidad para aquellos en peligro. Por lo tanto, sus creencias los llevan a abogar por un gobierno más autocrático para lograr la uniformidad. El factor común en ambas categorías es el alto nivel de compasión. Esto es lo que produce la sensibilidad a la ofensa que se observa en los individuos con PC alto. Los PC igualitarios tendían a estar más expuestos a seminarios o experiencias que alteraban su insensibilidad a las diferencias y desigualdades individuales. Tenían un vocabulario mucho más amplio y estaban más abiertos a nuevas experiencias. Sus niveles más altos de compasión hacen que abogen por aquellos que perciben como vulnerables, simpatizando más con grupos que consideran oprimidos. Mientras que los PC autoritarios tendían a ser más religiosos, tenían mayor sensibilidad al asco y a la contaminación, puntuaban más alto en la necesidad de orden, tenían un vocabulario mucho más bajo, y presentaban un trastorno de ansiedad o del estado de ánimo en ellos mismos o en la familia inmediata. Este factor de sensibilidad al asco es común en posiciones tanto de derecha como de izquierda, por lo que los autoritarios de ambos lados quizás se parezcan más de los que ellos mismos estén dispuestos a admitir. Tanto los autoritarios de PC como los autoritarios de derecha tienden a mostrar una mayor respuesta de miedo a las amenazas sociales y personales. Tienden a ver el mundo como un lugar amenazante. Por lo que Brophy y Peterson sugieren tal vez que el apoyo de los PC autoritarios a las políticas que implican censura y una justicia severa, están impulsados por el deseo de protegerse de cualquier experiencia incómoda. De hecho, los investigadores han argumentado que la fuerza maturadora de la creencia progresista es la indignación moral o la ira en nombre de otras personas. ¿Es el único estudio al respecto? En este trabajo de Jordan Moss y Peter O'Connor, encontraron que puntuaciones altas en PC autoritarios, también están relacionadas con la crianza sobreprotectora. Es decir, con padres o cuidadores sobreprotectores, cuyos límites apenas han dejado a los niños experimentar el mundo por sí mismo. Y también bajos niveles de resiliencia. Y también encontraron una relación positiva entre los PC autoritarios y las actitudes de la alt-right. Existe un rasgo compartido entre las dos construcciones, específicamente el absolutismo moral, o entendido de otra forma, el pensamiento de blanco y negro. No, si al final resulta que los autoritarios, tanto de derecha como de izquierda, se van a parecer más de lo que ellos creen. Pero a bien que se lo dice. Además, que estamos hablando de que el factor común de ambas dimensiones es la sensibilidad a las amenazas externas y la compasión, que funciona además como el motor que mueve estas motivaciones y a la vez es la causa de muchas desgracias. Y es que la compasión excesiva frente a la sensación de amenaza puede ser una combinación mortal. Por lo general, consideramos la compasión algo positivo. Es un sentido que evoluciona para hacer más fácil el vínculo madre e hijo. Entendamos que la respuesta compasiva se centra en los necesitados. Y ahí empezamos siendo muy sensible a ciertas expresiones emocionales, como puede ser el miedo o la tristeza, que nos lleva mucho la atención de cara a ir a asistir. Esto te hace sentir como más igual al individuo vulnerable y te sientes más diferente a los individuos dominantes o a los agresores. Por lo que en estos casos, destaca un esquema común. Detrás de las manifestaciones políticas más extremas, siempre hay una figura liberal, más compasiva, que se dedica a justificar los autoritarismos de estos primeros. Y aquí está el problema. Como muestran diversos estudios, una compasión extrema puede tener inconvenientes, como la dificultad para emitir juicios sobre lo que es correcto o incorrecto, y perdonar todas las transgresiones y fallas de los miembros del grupo. Mientras se actúa de manera altamente protectora y agresiva con el grupo externo, incluso a veces, en ausencia de provocaciones o injusticias reales. Esto, tarde o temprano, termina justificando injusticias reales, en pos de querer sobreproteger a los miembros del mismo grupo, que siempre serán percibidos como los damnificados de toda situación. ¿Quiere que yo le lleve las cuentas de Twitter y Yelp y que solo le pase los comentarios buenos? Eso mismo. Si no le gusta lo que dicen en Twitter, que se borre. Bueno Kyle, a lo mejor prefieres dos semanas castigado. Prefiero, prefiero el castigo. Y volvemos otra vez atrás. ¿Qué opinas entonces de la PC? ¿A favor o en contra? ¿Os acordabais de la encuesta que mencionamos antes? Pues el 70% votó estar en contra de las PC. Básicamente, por esa dimensión censora. Y es que, aunque estemos en un panorama político cada vez más dividido, la gente sigue votando por la libertad de expresión. Y temen las pulsiones censoras. ¿Esto quiere decir que realmente la gente está en contra de la PC? En absoluto. Como hemos aprendido aquí, lo PC es algo más que una serie de medidas políticas. Es algo que nos trasciende y que alude directamente a nuestra capacidad de ofendernos. Forma parte del espíritu de nuestro tiempo y es una forma más de ver el mundo. Y por lo tanto, reconocible y estudiable más allá de las ideologías a las que pertenezca. Porque sí, también podemos decir que existe una PC de derechas. De hecho, desde la izquierda, le llaman corrección conservadora. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en una cosa. Aferrarnos a las ortodoxias políticas tienen un efecto escalofriante en todos los ámbitos sociales. Ya que la PC ortodoxa y autoritaria promueven una cultura de presuntos victimarios y víctimas en vez de una cultura de individuos resilientes y capaces de resistir las esperadas fricciones asociadas a una sociedad libre. Pero independientemente de lo que digan encuestas, resultados y más estudios... ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de las PC? Deja tu comentario y si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete y dale al botón de la campanita. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.